Van pasando cosas, está Fernando burlando. En tanto y en cuanto esté burlando ahí es porque efectivamente hay algo por hacer. Exactamente. Sobre algo que no se hizo. Sobre algo que no se hizo. Lo que llama la atención es que van 27 días y estamos hablando de que esto es muy cerca de la casa de la abuela donde todo empezó. Guille, ¿vos sabías, por ejemplo, que en un allanamiento en la casa de Caillava y de Pérez encontraron ropa con sangre? Sí. O sea, cosas que... Básicas. Básicas de que después de mucho tiempo terminamos justamente enterándonos y empezando a acordarnos de todo lo que se hizo durante los primeros 10, 15 días, que fue prácticamente nada. Los policías buscando adentro del agua en calzoncillos. ¿Se acuerdan de esa imagen? La había olvidado. Hoy te parece hasta bizarro. Claro, pero en aquel momento lo que nos habían vendido era que había un chiquito que se había perdido y que en un contexto de desesperación había ingresado en aguas desconocidas donde no sabía nadar y se había ahogado. Y había que hacer esa búsqueda meticulosa, rigurosa. Hoy nos damos cuenta de que aparentemente nos habrían vendido carne podrida para ganar tiempo. O lo que se tiene burlando es que... Sí, o esto que marca Cata, ¿no? Una trata, ¿no? Perdón. Claro, frente a quién... Digamos, ¿quién estaba investigando? Un grupo de... Brigada Cola. Sí, de Brigada Cola, como Cata dice en forma irónica, ¿no? ¿Qué hacían ahí? Esta imagen que trae de vuelta Angie de los policías metidos, por supuesto que es comprensible que tuvieran que buscar en esos lugares. Pero 27 días después encontramos, por ejemplo, en el expediente un croquis, un croquis perfecto de la casa de Pérez y de Caillava, que minutos voy a repasar. Porque en este lugar, en este lugar, se construyó un concreto, una loza a la que se le tuvo que pasar georradar. Pero en este lugar, que se investigó habitación por habitación, que ahora nos damos cuenta que esto está habitación por habitación reconstruido. Acá aparecieron prendas, ropa, que tenía manchas hemáticas. Es tremendo. Entonces, digo, ¿qué pasa si en los primeros días del caso Loan, yo le hubiera dicho, le hubiera contado a nuestra gente el mediodía, Guille, hubiéramos charlado en un pase? O sea, ¿Loan pudo haber estado allí? Y bueno, es una pista, por ahí no, pero es una pista que... Mirá esto. Sí, no, no, que tenés que investigar. Oh, Dios. Mirá esto. Mirá esto. Mirá esto. Ahora voy a ir despacito para poder reconstruir, incluso creo, Noe, que lo voy a hacer en la pantalla grande, porque verdaderamente es muy particular esto que estamos viendo. Esto que ven es el croquis de la casa de Pérez y de Caillaba. Y acá trabajaron ambiente por ambiente y ahora nos venimos a enterar que hay cosas que o no las quisieron contar antes o no sabíamos que estaban. Repito, repito. ¿Qué hubiera pasado, Guille, si hace 15 días atrás en un pase yo vení, te contaba, vos venías y me contabas? Che, hay mancha de sangre en ropa, hay ropa con mancha de sangre en la casa del Marino y de Caillaba. Quizás nuestro análisis hubiera sido otro. Claro. No, la gran pregunta, que obviamente no la podemos responder nosotros, es si omitieron todo esto a propósito o realmente son unos torpes, brigada cola... Yo ya lo de torpe y brigada cola es para la barra de la casa. Yo también, Guille. Me inclino más por lo que hicimos. Que quisieron omitir, decimos. Sí, yo estoy más cerca de lo que hice burlando, que entre los siete detenidos, los propios siete detenidos, saben cómo fue el operativo y a quién le entregaban a Loan. Vos decís, están todos ocultando algo. Sí, y además, y no están todos todavía los que tienen que estar presos, y probablemente hay gente que no conozcamos que intervino. Por ejemplo, porque era impresionante ver lo que nos mostraba Cristian Balbo, a un kilómetro donde está la casa de la abuela Catalina, la abuela de Loan, a una tapera que recién hoy vimos, en donde pudo haber sido el escenario, el punto de referencia donde lo retuvieron a Loan, y de allí, nos decía el doctor Miniones, según él y su experiencia, Loan debió haber sido trasladado a caballo, que es la forma de hacer campo de traviesa, mucho más rápido y con un sistema de postas. Con un Loan dormido, con un Loan a quien le pegaron un golpe, pobre chiquito, solo de pensar todo eso, la verdad que se nos pone la piel de gallina, pero digo, a quien llevaron cabalgando hacia otro lugar, porque hay un alambrado que los separa, o el mismo caballo, burlando, encontró alambre cortado. O sea, lo encontró burlando. ¿Eso no te impresiona? Es impresionante. Pero por eso insisto. Va burlando a corrientes y de repente burlando hace lo que tendrán que haber hecho la policía. Con su propio perro. Por eso, chicos, insisto. Que mientras se esté burlando ahí es porque hay cosas que van a empezar a aparecer y a saltar. Y no es casual, además, que justo a la pareja a la que no revisan bien su casa, donde tenía ropa con manchas hemáticas, que veremos si son de Loan o de quién son, sean personas con vínculos con el poder. La pareja Pérez Caliaba, que es justo una exfuncionaria y un excapitán de navío. No es casual que justo no quieran investigar ahí. Tampoco es casual, Cata, que ayer se termine de confirmar que cuando la Udelina hizo lo que hizo, lo hizo claramente para desviar la investigación por presión, dijo Camila, la hija de la Udelina, de un abogado que está presuntamente vinculado al poder político correntino. Al cual, burlando, le pidió la inmediata detención. Pero Guise. Bueno, en el submundo de la espuria y sucia política y justicia de la provincia de Corrientes, dicen que Loan terminó con un negocio. Es terrible decir esto, ¿no? Es muy fuerte. Sí, pero que la ponderación que hizo en principio la prensa nacional de ir allá y ver qué pasaba hace que hoy tengamos que ver no solo el caso Loan, sino retroactivamente lo que pudo haber ocurrido hacia atrás con muchos chicos que pudieron haber desaparecido o que fueron entregados, a lo mejor, en algo que era naturalizado. Va a parir tal persona o hay un chiquito acá. Allá, recuerden, la foto de Macien en los colegios, la anuencia supuestamente de las autoridades de establecimiento educativo que vivan todos los chicos. Fíjate todo lo que pasó en 27 días. Las redes sociales, sí, claro. Ah, un material. Pero estamos descubriendo cómo es una trata de personas en un lugar chico que hoy se convirtió en un gran infierno. Sí, que hasta ahora lo más fuerte es el chico no aparece y todo lo que encontrás es que entorpecieron la inmigración. Exacto, sí. Donde tocás sale... Esa es la certeza. Yo quiero en un ratito, Guille, volver sobre este croquis ilustrativo que es... El croquis ilustrativo, fíjate, con coordenadas de geolocalización, ambiente por ambiente. Voy a trabajar, voy a ir preparando un material. En su momento, Ale Puebla estuvo en esa casa. Sí. Porque lo que parece increíble es que en una casa donde se construye una losa que nadie puede explicar por qué la construyeron. Es más, creo que la construyeron unas horas antes o en el mes. En esos días. En esos días. Entonces, voy a recorrer la casa con Puebla y después me voy a venir a este material al que accedió producción, que es muy importante. Ayer hablamos de un burlando diciendo que era sumamente importante solicitar todos los legajos de los policías. Bueno, libro de guardia de la comisaría. Libro de guardia de la comisaría con todos los movimientos. Te digo, Guille... Todas las irregularidades... No, no, no. Y que te encontrás con un comisario que es un tipo muy temido por sus subalternos. Era la ley. Era la ley. Vos te das cuenta por declaraciones de los puertos funcionarios del lugar. Mucho poder. Era la ley y el miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Que maltrataba todo el tiempo a los subalternos. Y ayer charlábamos con Cristian Malvo a propósito de este tema. Cuando esté Cristian, obviamente, subimos y nos vamos rápidamente en vivo. Mientras burlando esté en el lugar, yo pondría la mirada allí. Y vamos camino al mes, ¿no? Es un montón. Piensa, es un montón con todo el país buscando a un chiquito y no lo encuentran, digamos. Ah, tengo más material. Tengo más material. Cualquier abogado penalista clase número uno de procesal penal respecto a cómo debe ser una declaración testimonial. Supongamos, Guille, que mañana a vos te convocan como testigo y a Anchi y a Cata la convocan como testigo de un hecho que vieron acá en la esquina del canal. Testigo, no imputado. Por supuesto tenés que ir porque es una carga pública. Cuando a uno lo convocan a declarar como testigo, no va con un abogado. No hace falta. No hace falta. Supone que la verdad te brota, no podés mentir. Por supuesto, no podés mentir. Y ni por casualidad vos podés brindar una declaración testimonial grupal. Es decir, en una habitación está Anchi, está Cata, está vos y te preguntan, Guillermo, ¿qué fue lo que viste? Bueno, yo estaba con Cate. Cata dice, no, yo no. Sí, sí, sí. Bueno, mirá esto. Circo. Mirá esto. Voy acá. Chappi, Pierrito. Mirá esto. Esta es la declaración testimonial. Si hay algo que tiene este caso interesante es que todo queda registrado. Sí. Que todo es filmado. Hay una imagen, Facu, perdón. Hay una imagen de Villapi detenida por la policía simulando que tenía las esposas riéndose. Riéndose. No sé de qué se reían. Sí. Y se sube al auto y claramente no estaba esposada. Digo, es todo un chiste. Sí. Mirá esto. Y, ¿sabés qué? Y, ¿sabés qué? Marca esto también. Que todo estaba hecho para, che, listo, declararon, acá el pibe se perdió. Está bien lo que vos decís, porque ayer hablábamos un poco con Facu que cada persona que habla, que son familiares de Loan, con un Loan que hace un mes que nadie encuentra, no están tristes. No los escuchás tristes, están todos defendiendo y sigo, yo no tengo nada que ver con esto. Cata, ¿vos te imaginás? Van su cuartada, pero no se lo ven reclamando. Cata, ¿vos te imaginás alguna de las grandes causas que vos seguiste en Gomorro Pi? Con testigos declarando en grupo. No, eso es una cosa. Falta el mate acá, ¿eh? Bueno, igual la vieja jueza de Gomorro Pigue. Bueno, está bien, pero falta un mate acá. Falta el mate y los pastelitos. Sí. Para que declaren los testigos todos juntos, se miren, se hagan señas, se guiñen un ojo. Esto es una cosa... Se silencien entre ellos. Nunca, claro, nunca lo vi en la vida esto. Que un testigo, de hecho, me ha tocado declarar en causas... ¿A cuántos días de la desaparición de Loan? Esto fue... A la semana. Y previo a la imputación, porque muchas de las declaraciones testimoniales comenzaron como testimoniales, de esta manera, todos juntos, como si fuera un asado, y después lentamente empezaron a... Después la Adelina va a hacer la denuncia con codas. Después viene toda la historia de que empiezan a tirarse la pelota a nosotros porque veían que se ponía turbio el tema. Burlando habla de un guión armado, ¿no? Es que cuando vos escuchás a Pérez y Caillaba, te daría esa sensación. Esto nunca lo oí. Replicando algo que vos decís, ¿y por qué? Están guionados. Claro, con tanta rigurosidad me cuentan algo que... Si te acordás de la nota de Pérez y Caillaba, cuando estaban en su domicilio todavía, Victoria Caillaba lloraba. Y después la ves en el testimonio ante el juez y está de lo más tranquila. Digo, claramente, además me convence. La realidad es que está muy bien, muy bien coachada. ¿Vos sabés que ayer nos lo marcó Valeria Carrera, la abogada que vino acá? Yo insisto, cualquier penalista que nos está viendo, una declaración testimonial en grupo. No hago la vergüenza. Después termina con imputaciones. Bueno, hasta acá llegamos con testimonial. Señores, retiren a dos, dejen a uno. Ahora usted es indagado. Que eso es un derecho. Ahora, vos fijate algo que pasa con Victoria Caillaba en el marco de esta tremenda irregularidad. Tremenda irregularidad. Si te lo arreglar, tu foto resume cómo es la investigación de esta Solón. Bueno, fijate lo que va a pasar en esta declaración testimonial. Y ya voy en vivo y te libero, Guille y Angie, y la corriente. Pero fijate, fijate cómo durante la testimonial de Caillaba pasa esto. Mirá. Y la doctora me terminó atendiendo como a las 11 de la mañana, más o menos. Estábamos los dos, no estábamos los dos. Mi esposo siempre me acompaña a mis consultas. Estábamos los dos. De marca. El tipo estaba al lado. No, cualquiera. Es decir, estaba declarando al lado de Caillaba a su marido. Falta que saquen carta de truco, empiecen a jugar el truco. Imagínense si esta causa que tiene la atención nacional es de esta manera, lo que deben ser las otras causas de la justicia de Corrientes. La subestimación es absoluta. Sí, sí. Las otras causas. Y imaginemos también, Guille, qué puede llegar a pasar cuando pronto se apaguen las cámaras de la televisión. También. También. Qué bueno, pero es que así se construye la impunidad, chicos. Y también, qué puede llegar a pasar si alguna vez alguien de estos siete detenidos se quiebra. Y dice cómo fue todo. Y habla, porque acá todavía no llegamos al vértice de la pirámide. Da la sensación de que aquí, por qué Codazzi soborna, en nombre de quién. Sí. ¿Quién le pagó? Ustedes creen que esto termina en Pérez y Caillaba. ¿Por qué Codazzi presuntamente...? ¿A quién se va a llevar puesto esto? Y bueno, si vos ves los movimientos, yo ayer me lo preguntaba fuertemente y decíamos con Cata acá. Ahora, por mucho menos estructuras de Ministerio de Seguridad o de policías provinciales salieron volando por mucho menos. Seguro. No renunció nadie. No, y no solo esto, Guille, podemos decir a quién se va a llevar puesto. No lo sabemos, pero sí podés tener de fondo un contexto de que el año que viene hay elecciones en esa provincia. Sí, claro. Y que con la historia que tenemos en nuestro país de la justicia contaminada y la policía contaminada con el poder político, bueno, por lo menos está ese manto de sospecha. Caso Cecilia, caso María Soledad. Corrientes es una provincia, Pablo, ¿qué tiene? ¿Cómo te va, Guino? ¿Cómo va? Tiene historia de intervención. Está bien, por otros temas. Pero por eso se demora la elección. Por eso la elección de Corrientes es en otro momento que las nacionales. En otro momento, digo... Los Juárez. ¿Te acordás, Guille? Habló de la dárcera. Que incendiaron la casa de gobierno. Claro. Que Menem lo puso a... Si mal no recuerdo, es Chiaretti. ¿De interventor? ¿A Juan José Izquierde? No sé, por ahí... Escribanme. A ver. Estoy hablando de... Vos si vas al jardín. Pero debe haber sido... No cuesta manzalita de cuatro. Hubo dos intervenciones. Ahora lo busco. Yo te hablo de la primera. Hubo, claro. La segunda... Ahora se me fue quien. Fue el interventor. Pero bueno. Habló Valdés en las últimas horas. Hizo un pequeño mea culpa por haberse precipitado. ¿Qué le tiras? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Esquiaretti efectivamente fue designado como interventón federal por Carlos Menem, en Santiago del Estero. ¿Quién después fue secretario de Comercio Exterior? Correcto. Yo creo que esto fue en 1900... Sí, en 1995. Claro, claro. 1995, un año muy fuerte para el Menemismo, porque moría Carlito Menem Jr. Exactamente. Se daba la reelección de Carlito. Se daba la reelección de Menem un par de meses después, esa campaña que fue tremenda, Guille, con una Zulema Yoma reclamándole a Menem que no sea candidato, en el medio del luto que se vivía por la muerte de Carlito. Nos fuimos al 95, pero... La última presidencia de seis años. La última presidencia de seis años. Venía la de cuatro y en el 99 salía Menem y entraba de la rúa. Exactamente. Digo, por todo lo que nos pasa en el país en tan poco tiempo, yo digo, Pablo, es increíble que no haya renunciado nadie. Sí, nadie va a renunciar. Me parece que probablemente si escala, Pablo, confirmame en todo caso, será una demanda de la sociedad que ya en las marchas se escucha, porque vieron que hay marchas donde el clamor no es solamente justicia por lo más, sino es que se vayan todos en corrientes, en las distintas marchas, que no están solamente ubicadas en 9 de julio. ¿A qué jugó Valdés a los pocos días al decir que el chiquito no estaba en la provincia? Bueno, ese es el gran interrogante. Me parece, y esto va en línea con lo que dijo en las últimas horas, que cuando habló de que el caso ya estaba resuelto después de la declaración de la Udelina, ahora tenemos el audio para contarlo, dijo que en realidad le ganó la ansiedad y que lo estaba mirando por la tele y que cuando vio esto dijo, bueno, ya está. Perdóname, Pablo, perdóname, Pablo, y tuiteó, perdóname, si le ganó la ansiedad no está capacitado para ser gobernador. No, total, pero es cierto que muchas veces hacen eso todos los gobernantes, se opinan encima los funcionarios y meten la pata, cosa que está muy mal porque intervienen. Sí, sí, claro, pero, ¿sabes por qué? Salita de 5, acá te meten la pata por ansioso. Pero, chicos, tenemos que analizar qué quedó como mensaje. Sí, pero... El mensaje que quedó es que también se lo quiso sacar encima, es decir, al final lo atropellaron Es que es eso, me parece que es una papa caliente, no es tan a la altura, entonces se tira... Capaz que Valdés, Valdés por ahí no tiene nada que ver, no lo sé, pero digo, lo que queda como mensaje es que hizo contextualizarlo en una pareja que atropella a un chico que está desesperada, era un homicidio culposo. Me parece que no hay que leerlo desde la política, sino desde la psicología. Me parece que esto hay que leerlo desde la psicología. Un gobernador, ¿quién dijo que no está preparado? No es que no esté preparado. No está a la altura. Los gobernadores, la mayor parte de los gobernadores del país, no están preparados para encarar un escándalo nacional de este tipo. Tengan alguna responsabilidad o no la tengan. Decirle a Valdés que no sea gobernador, entonces. No, no se postule, claro. Si no está preparado para una presión... Vos estás teniendo una mirada... Pero ¿sabés lo que tiene que hacer Valdés? Facu, vos estás preparado... Desde el día uno tiene que encarar ahí la investigación, remover a todo el área de seguridad, preguntarse qué pasa con su policía, plantear qué pasa con sus fronteras porosas, y dejarse de joder, Winokur. Porque no puede un gobernador querer sacarse el tema de encima, como decía Guille recién. ¿Puedo hablar? Por supuesto. ¿Vos estás preparado para moderar un debate presidencial en inglés en los Estados Unidos? No, tampoco me postulo para tal responsabilidad. Y él no se postuló para presidente, gobernador de la provincia. Pero Pablo, tiene de repente a todos los medios nacionales mirándote a Patricio Bullrich yendo a intervenirte en la provincia. Pablo, se está hablando de delitos que impactan fuerte en provincias que tienen fronteras porosas. ¿Qué hizo el gobernador por su frontera? ¿Pero le vas a tirar el fardo al gobernador por su frontera? No solamente, no solamente, si le tiro el fardo de su policía, si le tiro el fardo de su justicia, si le tiro el fardo de lo que dijo a los pocos días, y él mismo se dio cuenta. ¿Querés escucharlo? Dale, dale, escuchalo. Escuchalo, escuchalo. Juan, ¿cómo repercute en temas que hay? Nosotros tenemos que, estamos por trabajar y estamos por hacer seguramente modificaciones. Y hoy estamos confiando en la justicia federal, donde tenemos un policía implicado. Vamos a mirar si hay uno u otro implicado. Lo que estamos haciendo es confiando en la justicia federal, en su trabajo, y que nos está echando luz de lo que pasó con Loan. ¿Qué es en el gabinete ese rato? No, lo que digo es que nosotros estamos esperando lo que diga la justicia. Después, por supuesto que hay cosas que corregir. Y eso es fundamental para que nosotros podamos trabajar hacia el futuro. Pero confiamos en la justicia federal, confiamos en Patricia Bullrich, que ha dado una mano enorme y que ha trabajado enormemente. También en las fuerzas federales, que han hecho un trabajo importante, y que están haciendo un trabajo importante. Y por supuesto, en la justicia federal, que es un organismo que realmente tiene la tecnología, la capacidad en este tipo de casos, fundamentalmente, de escucha, apertura de celulares y todo eso. Bueno, bueno, está ahí, porque la verdad que la explicación es lamentable de Valdés. Dice que se está informando por la tele. A ver, yo creo, y con esto ya los dejo... Una cosa... A ver, de lo que dice Pablo y lo que dijiste vos, es verdad, no le podemos echar la culpa a Valdés directamente por la desaparición de Loan, aunque todo gobernador que ocupa... Déjame terminar, por favor. Porque toda persona que va a la silla de un gobernador, en este caso en Corrientes, sabe que es una provincia con fronteras porosa. Coincide. Siempre se habló de Corrientes, se habló de Misiones, etc. Para terminar, digo, creo, creo que cuando desaparece una persona, cuando desaparece una persona, vos como gobernador, desde el minuto uno te tenés que poner al frente. Entiendo. Yo coincido con vos, Guille. Entonces, ¿por qué? Porque después Valdés vio que la cosa iba empeorando y los funcionarios políticos, también son mezquinos, empiezan a pensar en su propio lugar, en qué va a pasar. ¿Sabés qué, Guille? Conmigo, si esto crece. Y creció. ¿Sabés qué, Guille? Y creció. El gobernador, que recién ustedes veían en fotos con Victoria Callaba, y estar en foto con una persona no quiere decir absolutamente nada, pero frente al escándalo que estamos viviendo, debiera haber convocado una conferencia de prensa, haber dicho, van a aparecer fotos mías con esta mujer, porque en su momento esta mujer fue tal y tal y tal y tal, y estaba en mi propio espacio, hoy es investigada. Quiero que... Hacer lo que el sentido común marca, no la ansiedad. Porque la ansiedad, ¿sí? Te puede dejar muy cerca de la complicidad. Bueno, o por lo menos de la sospecha de la complicidad. O por lo menos de la sospecha. Entonces se genera un lío importante, hace que uno pueda analizarlo, porque yo tengo elementos para analizarlo, entiendo lo que marca Pablo. Sí, sí, sí. Entiendo lo que marca Pablo. Y ahí lo seguimos, Wino, discutiendo. Pero para mí se manejó mal. De hecho, él se da cuenta que se manejó mal. Yo igual no quiero... Yo no digo que no se haya manejado mal. Yo lo que digo es que no están preparados los gobernadores de la Argentina, el 80%, no están preparados para manejar un caso nacional. Que no sean gobernadores. Sí, porque están preparados para manejar sus provincias. No para manejar un caso. Es un caso provincial, Pablo. Que se nacionalice. Sí, se le desa... Que se nacionalice. Tiene un comisario preso. Con una cimentaria. Tiene un abogado, perdón. Que se nacionalice. Tiene un abogado del fuero penal correntino. Yo creo que vos, como bueno, tenés que estar preparado para manejar todos los asuntos que son inherentes a tu provincia. Y que tienen que ver con absolutamente todo. Y fundamentalmente con la desaparición de una persona. Está claro. Los libero, chicos, que me voy rápidamente a la provincia. Me avisan si está Cristian. Si no, vuelvo un minuto sobre la imagen del croquis. Esperame. Esperame que quiero profundizar con Winokur esta idea. Vos sostenés, Pablo, que inevitablemente el propio Valdés se ve arrasado por esta historia. Sí. Yo te... A ver. Siempre y cuando no aparezca alguna cuestión concluyente que hable de la complicidad del gobernador. Que haya tenido un cabo suelto respecto a la policía de 9 de julio. Eso es algo que puede pasar en cualquier gestión. Insisto, no estoy defendiendo Valdés. Estoy tratando de analizar la situación. Digo, un gobernador de una provincia chica, es una provincia chica, Corrientes, a nivel nacional, que de repente tiene todas las miradas nacionales puestas sobre él con una ministra, Patricia Bullrich, que tiene manejos mediáticos, manejos raros a veces. ¿No? Manejos raros. ¿Vos le adjudicás tu propia... Digamos, vos le adjudicás un porcentaje de la responsabilidad, no solamente a Valdés, con quien coincidí. Coincidí conmigo, que se manejó mal de arranque. No estoy defendiendo a Valdés. Lo que estoy diciendo es un gobernador, gobernadores de las provincias que no están preparados para asumir una responsabilidad de este tipo. ¿Por qué? Porque el caso está nacional. Porque los gobernadores están acostumbrados a manejarse con los medios locales, con los poderes locales, con la justicia local. Pero después quieren ser presidentes. Claro. Pero después quieren jugar... ¿Son presidentes? Llegan a ser presidentes. Lo que pasa es que... Uno... Perdón, perdón. Cardo Menem llegó a ser presidente de Néstor Kirchner. ¿Puedo decir algo? Después quieren jugar en la política nacional. Cuando les explota un caso, yo no estoy preparado. Mi estructura... Mire, gobernador, la estructura policial es suya. Evidentemente no está para eso. La estructura de la justicia provincial es suya. Ahora, si bien los poderes están divididos... Pero, perdón, hablemos de los gobernadores que creen que pueden ser presidentes. ¿Qué pasa esto? ¿En la toma de una declaración testimonial? Igual... Es un pochorno. Perdón, una cosita de lo que acaba de decir Facu. Vos decís, después quieren ser presidente. Me estás hablando de dos casos que fueron dos líderes que te gusten o no, pero lograron líder... Seis días. Seis días duró. Seis días se fue a dormir la cinta, se levantó y ya no estaba. Imaginate cómo levantó la mano el día que... Está bien, pero... ¿Cuánto duró? Dualde. Dualde. Cuatro, va. Pero, pará, pará, pará. Cuatro. Dualde. Dualde que gobernó la provincia más importante del país. ¿Te parece que no estaba preparado para ser presidente? Vos dijiste que los gobernadores no están preparados para ser grandes escándalos. Pará, pará, pará. Vamos a los que no llegaron. Pero veamos los que no llegaron. Perdón. No, 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 no. Valdés quiso ser presidente, Morales quiso ser presidente, Capitanich quiso ser presidente, Zamora quiso ser presidente, Quintela quiso ser presidente. Todos esos no llegan. ¿Por qué ellos no llegan? Porque no les da. A ver, Cata. Básicamente porque no les da. Perdón, Cata. Sí, para mí no es si estás preparado o no estás preparado. Es empatía. Ni siquiera eso. O sea, hay un pibe que está desaparecido y vos podés meter la pata en una conferencia de prensa o con un tuit apresurado tratando de que no te alcance ese escándalo como le pasó a Valdés. Que no sabemos después si hay vinculaciones con el supuesto encubrimiento que hay en la causa o otro tipo de red. Ahora voy a profundizar eso, Cata. No sabemos sobre eso, pero lo que sí sabemos es que si vos tenés empatía con que hay dos papás que están desesperados porque el chiquito no aparece, bueno, podés cargarte al hombro una investigación, podés todos los días salir a explicar, podés salir a reclamar. Eso no está pasando porque vos tenés marchas todo el tiempo en la provincia de Corrientes donde la gente claramente está cansada porque lo dicen en los carteles, cada vez que les ponemos un micrófono dicen que se vayan todos, esta justicia no investiga nada, este gobernador no nos da bola. Yo te digo, Cata, a la ansiedad que estamos analizando desde el punto de vista político, yo entiendo lo que plantea Huino, a la ansiedad, sumale las fotos con una de las sospechosas, sumale la declaración de la hija de la mujer que de repente vino a intentar, vino a intentar girar el caso hacia la idea de un accidente. Entonces tenés ansiedad del gobernador. Pablo le incorpora el dato de inexperiencia frente a escándalos que cobran dimensión a nivel nacional. Sumale las fotos con una de las sospechosas, sumale que hay una testigo en la causa que dice mi madre dijo una mentira porque vino un abogado, la apretó, le ofreció una casa, le ofreció guita, y ese abogado tendría vínculos, tendría vínculos con el gobernador o con el poder político local. Entonces, sumale todo eso, Pablo. Si le sumás todo eso, el resultado de todo eso es que en las marchas se da esto que Cata acaba de decir. Yo lo que veo es que a veces se le pide al poder político. Perdón, este es el abogado Codazzi, o sea, que el gobernador tiene un álbum de fotos con Codazzi, con la sospechosa, Burlando está pidiendo la detención de este hombre porque este hombre presuntamente apretó a una testigo que ahora es imputada para que diga que todo esto fue un accidente de tránsito. Yo no sé. Digo, y en la provincia no renuncia a nadie. ¿Es el secretario de seguridad de la provincia? ¿Quién es? Yo insisto con esto, a veces se le pide. ¿Qué es la policía provincial? ¿Dónde está? No, totalmente, están escondidos, la gran pregunta es si están escondidos, pero es una papa caliente, no saben cómo manejarla y no están a la altura o hay algo más. Si hablan, ¿por qué hablan? Si no hablan, ¿por qué no hablan? Si no hablan, no son empáticos, si hablan demasiado, son poco empáticos. Si intervienen, intervienen en la justicia, si no intervienen, están boludeando, si interviene Nación, le decimos yo, yo mismo digo, si interviene Nación, ¿por qué interviene? Es un problema federal, si no interviene, a mi ley no le interesa este tema, digamos, a ver, tampoco es fácil para los tipos, ¿qué pueden hacer? ¿Qué más pueden hacer? Las cosas serias. Yo creo que Nación tendría que haber intervenido. Las cosas serias, las cosas serias, ¿qué pueden hacer? El gobernador conferencia de prensa, señores, va a aparecer fotos mías, con tal y tal persona, porque en la campaña política, yo me saco... ¿Pero sí saben con quién se sacan las fotos? No, pero pueden explicar... está bien, pero... Una caravana con 500 personas que se sacan 500 fotos. ¿Qué explique eso? Uy, no, perdón, pero yo vuelvo a lo mismo, si vos tenés marchas todos los días, porque es lo que cubrimos todos los días, ¿no? Desde que desapareció el OAN, no solamente... La gente está podrida de todo. Bueno, no importa, bueno, pero hay mucha gente que está angustiada y dice, che, y si le pasa a mi chiquito, y si un hijo mío desaparece... Yo te contrapongo eso, la gente no está podrida de todo. La gente acompañó, nos acompaña cada mediodía porque quiere saber qué pasó con este chico. La gente no está podrida. La gente está podrida de las actitudes como las que tiene el gobernador. Y además... El gobernador provincial tenga semejante nivel de ansiedad y después lo reconozca, diga, estuve ansioso, me estaba informando por la tele, entonces salía a decir en un tuit, palabra escrita, palabra escrita, déjense de gobernar por Twitter. No, y además... Déjense de gobernar por Twitter porque a algunos asesores les venden que la comunicación digital, que lo nuevo, que Twitter, de TikTok, dejen de hacer papelones. Sí, igual es como... Déjense de hacer papelones. Es empatía. Si vos tenés a mucha gente angustiada porque no encuentran a LOAN, porque dicen qué pasa si me pasa a mí, que mi hijo, mi hija o mi hermanito desaparece, qué pasa. Si en tu provincia sucede eso y el reclamo es hacia vos, hacia tu fuerza de seguridad, bueno, tenés empatía, salís y explicás. No es necesario que se pase de rosca como hizo y se opine encima de una causa judicial, pero vos podés explicar, vos podés mostrar que estás preocupado por eso, que me parece que eso es lo que pasa. Esa falta de empatía. Lo mínimo que debiera haber hecho el gobernador es llamar a su ministro de seguridad, que el ministro de seguridad llame al jefe de policía, sentarlos en una mesa, así que pasó. Y además Facu, otra cosa más. Y si no me queda claro, afuera los dos para descomprimir, salir en una conferencia de prensa y decir, acabo de cesantear al ministro de seguridad y al jefe de policía y a partir de ahora toda la cúpula policial de la provincia de Corrientes queda bajo sospecha. Y después otra cosa, obviamente cada uno se hace cargo de lo que dice, de lo que no dice en el periodismo, ¿no? Pero en este caso mucha gente dice, ¿por qué están todo el día hablando de Loan? Bueno, porque es un chiquito que no aparece, no lo encuentran. Puede ser tu hijo, tu hermano, tu amigo. Es un pibe de la Argentina que hace casi un mes que no lo encuentra el Estado y si no fuera porque estamos todos todo el tiempo contando esto, ni siquiera el Poder se calentaría por dar una explicación. Sin duda, ¿me esperan un minutito? Pero es el Poder lo que quiere es terminar cuanto antes y se va a agarrar de cualquier... Nosotros le vamos a marcar que está mal eso, espérenme. Ahí es lo que justifica. Hay una información urgente y ya presento invitados. Dame la barrida.